Bueno gente, bueno gente, ay mi madre, tenemos Ali contra Steve, señores, ay Dios mío, que sed Vamos a ver, Steve está jugando muy bien, ese pollo está jugando bien, pero en San Pedro gente, nos comemos los pollos Es lo que tú dices, ya empezó Lamentablemente en San Pedro comemos pollo, manín Comen pollo, come pollo ahí, toma entonces Pero Steve está jugando, manín, de una manera, pero le dame un vaquero Elias, digo, Elias solo con el vaquero Bueno, tú eres SPM, yo soy Santo Domingo No, si tú quieres vamos con el Vaya, si tú quieres Oh papá, pero, porque a mí me está gustando como Steve está jugando, pero, ¿te podemos meter? ¿Está? 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 Sí Steve es nueva escuela papá, y está subiendo pilas de rápido No, no está jugando bien Mira cómo está ahí, bien hizo, sacó a tono, el número uno Le dio a tono, manín, de una manera, el diablo Y le está dando Elias de otra manera Sí, lo combo está, vamos a ver, aquí la experiencia es lo que va a hacer la determinante ¿Tú? Claro que tú dirías eso ¿What? O sea, que puede ser un factor determinante Ah, claro, claro que sí, claro que sí No, pero al mismo tiempo Porque Steve no tiene tanta experiencia en torneo y cosas Pero vimos cómo le ganó a tono de una manera Oh my God Wow Wow 50% Muy buen Smash, Shine Out of Shield Pero Steve lo está manteniendo, Steve lo está manteniendo Wow Muy buen Dash Attack Esa opción No cualquiera de él esperaba Power Shield Integral Oh Oh Shieldro papá Es que la nueva escuela tiene la tecnología Es que es por tecnología Bueno Elias tiene todos los trucos del librito Tiene viejos y nuevos Eso es lo que nos separa de muchos Pero Realmente eso es lo que No, un Shine Air y se mató Steve vamos a ver si puede capitalizar Vamos a ver si, exacto Steve yo creo que puede aprovecharse Con un combo Se me olvidó decirle a los muchachos que es primero a 3 ¿Qué a qué? Que es primero a 3 ¿Es verdad? Sí Ah, te pones a mano, hay que decírselo Sí, hay que decirlo Nigel, yes Delia está manteniendolo en la plata Uh, tremendo que no para Attack Uh, genial Sí, sí No, no, que los Power Shields del Y están on point Señores Tiene el control de Conor Genial Estaba esperando un gol Ok, ok, ok Sí Mira, un opening Oh, wow Pero Todavía estamos adentro Todavía estamos adentro, maní Tremendo Wacom Todavía estamos adentro Tremendo Wacom Pero un poquito Y hay ahí Wow Uf Quería el Silk Rap Pero Elia no queda en ese tipo de vaina Elia no mete Pero sí muere Uh Ok Se me había olvidado decirles Que es primero a 3 Primero a 3 Steve gana la primera Maní, pero Steve vino aquí caliente El nuevo Falco Y Surato Para, como se dice Defensa de Elia Se cayó una vida Esperemos que no se siga cayendo Sí, claro, claro, claro Que se deje de eso Pero Fue buena Este poder Exacto Capitalizar ese momento Sabemos que la mayoría de personas Hubieran muerto como sea A manos de Elia Oh, muy buena La que nadie se esperaba Oh, no Pensó que tenía jump Parece que También Elia Se pone nervioso fácil Wow Did you see that Oh, my goodness Dame Elia Si esa vaina Así, loco Pero el nivel ¡Woooh! El nivel ¡Ajá! Wow, falló El edgar Sí, era Era un backer Nos emocionemos tanto Que él se asustó ¡Oh, my God! Se está jugando, gente ¿Cómo ustedes ven esta vaina, señores? Estos tigres están endemoniados Estos tigres están calientes Yo no sé tú Ok, Elia Ya empezó con el Spacer Tienes que cuidarse, Steve Yo no sé tú Pero estos tigres están calientes ¿Eh? Crouch cancer Estos tigres están calientes Sí, manito Está jugando Esto es una vaina Esto es una gran final Esto es una... Tremendo backer Ok, está metiendo Steve Viste la de Sheikai Para voltear Steve tiene muy buena defensa Un poquito tarde ahí, Steve ¡Wow! Estaba esperando el Red Sí, pero Él no sabe que Elie Está en otra liga Como para que en ese tipo de vainas Elie no cae así, ¿no? Tiene que matarlo Porque Elie Va a buscar la manera De ganarse esa vida, Marín Ya va por 80 Elie ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Tenemos los magnetos, Marín ¡Cómo tú la ves ancho! ¡Wow! Tremendo short Si no hubiera hecho eso Y ahora como que no lo está haciendo Pero... ¡Oh, Dios mío! Bueno, en el momento Está jugando... ¡Oh, Dios mío! Por eso te digo Tiene que tener cuidado Elie también Es que Elie Sintínle hace esa presión Perfecta en el escudo Él sabe ¡Wow! El DI, Marín Lo que es... ¡Oh, Dios mío! Lo que Al Gliss por Elie Tienen un Smash DI A otro level A otro level A otra dimensión ¡Ok! ¡La cargamos! Le decimos la bebecita a esa ¡Oh, Dios mío! ¡Uno a uno! ¡Señores, 1-1! ¿Qué? ¿The winner's center? ¡Primero a tres! ¡Winner semis! ¡Esto es winner semis! ¡Oh, Dios mío! ¡Hey, wait! ¡Winner semis! ¡Y nos vamos a lo que es Yoshi's Story! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok, ok! Volvemos a lo que son La plataforma Ya Steve había hecho Un combito ahí No llegó a matarlo Y murió En 89 Un buen año para nacer Eso se llama El pan y la mantequilla Simple, sencillo Efectivo Ok Elie está viendo La cargamos Se confió ahí No sé si tú estás viendo Lo mismo que yo Pero Elie está viendo Lo que es Steve Al ser un poco agresivo Elie está haciendo el counter Claro, claro Con un poco de agresividad No, sí Yo creo que eso también es parte De lo que estábamos diciendo ahorita De la experiencia Exacto Cuando Ok, tú ves Él lo está rodando Le estamos poniendo así ¡Va acá en la nube! ¡Oh my God! ¡Oh! 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 Lo tirito El Ter de nuevo El Fowishman ¿Se murió o se agarró? No Se murió o se agarró Se murió o se agarró Se murió uno y se agarró el otro ¡Ok! ¿Y qué es lo que le pasa? Muy buen recovery Cuanto le haces Sí, porque si se hubiera querido agarrar Iba a morir Igual como todo No murió ahorita Que Steve se quedaba agarrado No estaba flinching ¡Wow! Tremendo Bueno Tremendo, gente Steve está ¡Oh! Pero devuelve el favor La Belie La Belie Devuelve el favor matándose Vamos a ver Vamos a ver si hay dominante Vamos a ver si hay uno dominante ¡Ok! ¡Ok! Bueno, nulo No le hizo Jab reset prácticamente Elie está loco No, no, no Elie está capitalizando mucho Lo que he visto es que ¡Wow! No se murió Tiene otra oportunidad Steve ¿Qué puede hacer? Elie con el nube Siguen el juego Siguen el juego Exacto ¡Wow! Posición comprometedora Pero prefiere mejor irse Al center stage Elie con la experiencia Del Get Up Attack Lo que te estaba diciendo Hablando de Get Up Attack Es que 3-5 Elie está haciendo Está capitalizando mucho En los no-tex Sí, 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 sí Tremendo, gente 2-1 Ganando Elie Steve lo lleva A Founder Dreams Nuevo mundo para Falco Pero en el meta nuevo Como que lo fue Yo creo que en el meta nuevo Todos los personajes Que estaban supuestos A irle mal aquí No le va tan mal realmente Exacto Pero se supone que Falco Era el dios Ok, ok, ok Lo llevó No, Elie está caliente Yo te dije que Elie Mientras más juega Más Más caliente No sé por qué esa vaina Bueno, tiene sentido Tú no sabes por qué Te voy a decir por qué Tiene sentido Pero wow Para arriba, para arriba ¡Yes! Oh my goodness Pero el mundo Demasiado mal Y como quieran ¡Oh! ¡Oh! ¡Volvemos! Ok, ok, ok ¿Está dominando, gente? Si le diste una brecha, manín Steve está un poco Uno Tres Ok ¡Y! 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 Tú querías tabayos A favor de Steve Pero que Es casi imposible ¿No? ¡Y eso, manín! ¡Sabemos impasible! Dilo a la estación de Street Fighter Dilo a la estación de Street Fighter Se está jugando, gente ¡Wow! Un poquito Lo cargaba, lo cargaba Se hubiera visto mejor Y lo hubiera... ¡Ok! ¡Ok! ¡Woo! Pero no se esperaba el short No, es que De verdad De verdad es que también Elie, loco Es otra liga O sea, en verdad Elie es mi jugador favorito Del país Manín, es que cuando calientas Cuando él está jugando así Eso es It's something beautiful Se nota Si tú juegas más de tres manos Con él, se nota Si tú tienes nivel O puedes llamarte A una persona que tiene nivel Para jugar con él Ser digno de jugar con él Claro No, no Porque tú le vas a ganar A la primera siempre Si yo Si yo de alguna manera Llego a jugar con él En el torneo Yo no voy a dejar que caliente Toma hasta uno Bueno, gente No tenemos Dos a uno, ¿verdad? Este pudiera ser El último stock De... Y así mismo Y es el último stock De Steve Muy buena, Steve Aunque ahora que va Para los losers Allá se la va a quitar Con todito O todito Se la van a quitar Con él Bueno, gente Ustedes pudieron ver Gente tan caliente Y ya está contento